Son pequeños pasos, pero directos a un gran camino de oportunidades. Apenas tiene 11 años y se ha convertido en el productor de hortalizas más reconocido de Comasagua. Marcos Valle está enamorado de la agricultura. Trabajando la tierra, quiere conquistar sus sueños. La primera vez que coseché rábanos, coseché 20 manojos y ahora ya entregué 105 manojos de rábanos. ¿Está yendo bien? Sí. ¿Cómo te sentías ahora de ser un productor y tener apenas 11 años, papito? Contento, porque no todos los niños hacen eso. Es el niño agricultor. A su corta edad ya es propietario de una casa maya, gracias a la asociación cooperativa La Canasta Campesina. Grupo de personas, la mayoría jóvenes y mujeres, que han decidido fortalecer el trabajo agrícola en este municipio, ubicado en el Departamento de la Libertad. Son más de 100 agricultores los que se unieron para producir hortalizas, hierbas aromáticas, frutas y huevos, con el fin de promover un sistema de economía justa y solidaria entre todos. Y los ingresos que tenemos, porque nos cancelan cada 15 días, son dependiendo de lo que nosotros entreguemos, de la producción que tengamos, así es el ingreso que tenemos, de 150 a 200 dólares. Todas las semanas cortan cosechas. En este vehículo se encargan de recorrer 12 comunidades de Comazagua para recolectar los frutos. Los agricultores han aprendido a trabajar en equipo y con responsabilidad, porque cada 8 días deben abastecer a sus clientes. En la canasta existen 107 productores, en los cuales también hay socios y en ellos también se buscan que hayan huertos de otras comunidades y que se vayan transformando, que vayan aprendiendo y que también ellos se vayan involucrando cada vez más para luego introducirlos a ser productores de la canasta. El vehículo recolector termina su recorrido en este lugar. Aquí otro grupo de personas espera las hortalizas y frutas para seleccionarlas, porque deberán ser llevadas a sus compradores en estas canastas. Son clientes que tienen contrato con los agricultores. Siempre trabajamos la agricultura, maíz, frijol, pero vamos a la par ahí también con las hortalizas y también tenemos plátano también, que también está produciendo bastante. Por eso el nombre de la canasta campesina, un emprendimiento que garantiza trabajar la tierra invierno y verano. Un proyecto que está empoderando a decenas de personas sin importar la edad. El mejor ejemplo, sin lugar a dudas, es el pequeño Marquitos. Con imágenes de Alfredo López Julio Guevara. Hacieron Hechos.